Hola a todos, bienvenidos a canal dulce y la receta de hoy es buñuelos de manzana hoy una pura tentación, un bocado super jugoso, esponjoso, nada un bocado cargado de sabor queréis ver lo fácil que se prepara, pues nos ponemos manos a la obra y aquí ya tengo todos los ingredientes preparados para hacer estos deliciosos buñuelos comenzamos añadiendo dos huevos en un bol ahora a continuación vamos a añadir tan solo dos cucharadas de azúcar os digo tan solo, os quiero remarcar este punto porque solamente necesita estar dos cucharadas de azúcar porque si le añadimos más cantidad de azúcar a esta masa corremos el riesgo de que cuando los vayamos a freír o se os abran o que cojan más cantidad de aceite entonces el dulzor que le haya falta a este buñuelo se lo va a aportar la manzana y también la esencia de vainilla mezclamos bien y para que todo el mundo pueda hacer esta receta vamos a coger el vaso que nosotros utilizamos en casa para beber agua da igual la medida, eso sí, el vaso que hayamos elegido es el vaso que vamos a utilizar para el resto de las medidas añadimos un vaso de leche, como habéis visto y dos cucharadas de esencia de vainilla, la leche que yo estoy utilizando es leche entera pero perfectamente la podéis cambiar por la leche que vosotros estéis acostumbrados a tomar en casa mezclamos bien y una vez lo tenemos bien mezclado estáis viendo que estoy utilizando de nuevo el mismo vaso que he utilizado para la leche vamos a añadir dos vasos más dos cucharadas de harina de trigo común, la de todo uso añadimos el segundo vaso y las dos cucharadas de harina que os comentaba ahí, porque son necesarias porque tenemos que espesar un poquito más la masa que otros buñuelos a continuación vamos a darle otro toque de sabor añadiendo la ralladura de un limón que perfectamente si queréis la podéis cambiar por la ralladura de una naranja y 15 gramos de levadura química también conocida como polvo para hornear ahora ya tan solo es mezclar hasta que no tengamos ningún grumo mezclamos bien y ahora os voy a enseñar la textura una vez hemos mezclado mirad tenemos que tener este tipo de textura un poquito más espesa que si estuviéramos haciendo un bizcocho cojo con la varilla como estáis viendo y cae la masa y es una masa así un poco pesadita pues entonces cuando ya la tenemos así en este punto nuestra masa está lista para preparar los buñuelos porque el siguiente paso va a ser las manzanas a ver, le doy bien le voy a por una paleta para limpiar todas las paredes y estar bien segura de que he mezclado bien toda la harina ahí, limpiamos las paredes miramos que quede toda la harina bien mezclada una vez estamos bien seguros vamos a por el siguiente paso como os comentaba la manzana yo voy a añadir 4 manzanas en este caso podéis utilizar la manzana que a vosotros más os guste daría igual también yo voy a utilizar 4 perfectamente si queréis añadir 5 manzanas lo podréis hacer ahora una vez tenemos la manzana pelada vamos a cortarla en cachos, así en trozos primero parto así le quito esto que me he pasado cortando ahora voy a cortar en tiras para luego cortar cuadraditos una vez lo tenemos cortamos cuadraditos como estáis viendo en la imagen y según vamos cortando nuestra manzana la vamos a ir añadiendo a nuestra masa para que la manzana no se nos oxide la añadimos y una vez la añadimos vamos a mezclar mezclamos, integramos la manzana para que no se oxide ahí y tan fácil como lo que estáis viendo pues este mismo paso lo vamos a hacer con el resto de las manzanas que hayamos elegido yo estoy haciendo 4 pero podéis hacer 3, 4 y 5 ya más yo creo que no cogería la masa pero desde 3, 3, 4, 5 perfectamente lo podréis utilizar en manzanas añadimos otra mezclamos añadimos otra la tercera y mezclamos y vamos a por la última mezclamos y lo tenemos bueno pues una vez vemos que hemos mezclado y nuestra manzana ya la tenemos lista a continuación vamos con el fuego vamos a colocar una sartén en el fuego con abundante aceite vamos a dejar que el aceite coja un poquito de temperatura para comprobar que nuestro aceite ya le tenemos vamos a añadir una pequeña porción nada así como estáis viendo y cuando veamos que comienza a suflar sabemos que nuestro aceite está a punto para hacer nuestros buñuelos mientras que coge un poquito más de temperatura os voy a explicar como yo lo hago yo me ayudo con dos cucharas cojo una porción si veo que no me gusta la gole un poquito como estáis viendo en la imagen veis hasta que yo a mí me gusta la porción de cuchara que he cogido ahora con la otra cuchara me ayudo a añadir toda la masa a la sartén vais a ver qué delicia de buñuelos si estáis viendo que es una receta súper fácil ahora el bocado es espectacular vamos haciendo también el tamaño de la cuchara o del utensilio que cojáis también va a ser un poquito a nuestro gusto que lo queremos así de grandes pues así que los queremos un poquito más pequeños perfectamente lo podréis hacer mirad os comento mi vitro es del 0 al 9 y hay que dejar el fuego a un fuego medio como estáis viendo la tengo en el número 7 porque necesitamos darle tiempo al buñuelo que se cocine por dentro cuánto tiempo puede durar en la sartén pues aproximadamente unos 3 a 4 minutos cocinando el buñuelo por ambos lados pero esto lo vamos a ir viendo necesitamos que el buñuelo no se haga muy rápido para que le dé tiempo a cocinarse por la parte de dentro ahí vamos añadiendo eso es ir viendo cómo es nuestro fuego yo os doy una idea para que veáis que lo tengo en un fuego medio no un fuego bajo ni muy alto ahí vamos controlándoles y una vez vemos que nuestro buñuelo le tenemos yo lo voy a ir sacando a un plato que le he colocado un papel absorbente para quitar el exceso de aceite que puedan coger y estáis viendo veis no absorben nada de aceite por eso os digo no añadáis más dulzor a la masa porque no es necesario porque si no luego cuando lo añadimos a la sartén es posible que se os abra la masa absorba mucha cantidad de aceite y no os valga entonces el dulzor se lo vamos a aportar como decía con la manzana con la esencia de vainilla luego con el rebozado de fuera va a ser el dulzor suficiente mirad que maravilla me encanta y es que son súper rápido como estáis viendo prepararlos ahora quitamos así esos rabillos que van cayendo para que no se quemen y seguimos haciendo el resto y aquí ya los tenemos todos pues mirad ahora una vez los tenemos todos los tenemos que rebozar en azúcar mirad que maravilla pues vamos a por el azúcar a ver pongo esto aquí cogemos el azúcar y ahora el azúcar lo podemos dejar así o le podemos dar un toquecito de canela nada yo es un pellizquito no me gusta así mucho sabor en el azúcar la canela entonces le añado un toquecito así pero en este momento va a ser a nuestro gusto mezclamos ahí y cuando ya lo tenemos bien mezclado pues nada tan solo es rebozar rebozamos bien nuestro buñuelo por todos los lados hasta incluso si queréis podéis no rebozarlos y añadirle un toquecito de azúcar glass pero el buñuelo típico es así es rebozado con azúcar ahí vamos rebozando y aquí ya los tenemos todos ahora os voy a enseñar como queda el bocado por dentro mirad que maravilla os acerco un poquito la cámara y ya un cafetito y pasamos una tarde divina mirad que bocado por dentro jugoso por la manzana esponjoso por dentro mirad mirad que delicia y que se ha tardado muy fácil es una receta muy fácil que nada de tiempo la tienes hecha y a merendar o a desayunar o de aperitivo si viene algún familiar o algún amigo mirad mirad que esponjoso y luego lo jugoso que queda por el bocado de manzana impresionante nada una receta que como siempre os digo os recomiendo porque es que segurísimo que os va a encantar y ahora si os dejo con la lista de ingredientes pero antes deciros que así la hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos y y y y y y y y